Muy buenos días a todos. Les saluda Blanca Torrico de la División de Competitividad, Tecnología e Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo basada en Costa Rica. En nombre del BID les damos la más cordial bienvenida al evento Digitaliza tu Empresa, Conoce la herramienta gratuita Chequeo Digital. Como saben, la pandemia impulsó una digitalización acelerada en todo el mundo. El teletrabajo, la actividad bancaria, online, el auge del e-commerce son solo algunas de las actividades que han tomado un gran protagonismo desde el 2020. La misma tendencia se ha dado en América Latina, aunque de forma más desigual. Nuestra región, además de ser una de las regiones más golpeadas por la pandemia, se vio obligada a avanzar rápidamente en procesos de digitalización que han dejado en evidencia el retraso en la consolidación de tecnologías digitales en la mayoría de los sectores de la economía para hacerle frente a tareas como la telemedicina, teletrabajo o comercio electrónico, al igual que el e-learning. Las aproximadamente 400 millones de MIPIMES son la columna vertebral de las economías de todo el mundo. Son la principal fuente de creación de empleo a nivel mundial. En el caso de América Latina y el Caribe, según el PNUD, las MIPIMES representan hasta el 99.5% de todas las empresas de la región, el 60% de la población empleada y el 25% del PIB. En estas semanas, donde se celebra la COP26, también se hace relevante pensar en la digitalización de las MIPIMES como el mecanismo para contribuir a las metas de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Esto es lo que nos motiva hoy a compartir con ustedes Chequeo Digital, una herramienta gratuita en línea disponible para las MIPIMES de 12 países de la región y para ello estamos preparando el siguiente programa. Primero, tendremos las palabras de bienvenida de Gonzalo Rivas, jefe de la División de Competitividad, Tecnología e Innovación del BID. Luego, nos acompañará Polina Enríquez, especialista de la División de Competitividad, Tecnología e Innovación del BID, que nos presentará la herramienta Chequeo Digital y cómo ésta ha sido implementada en 12 países de la región. Seguidamente, Galileo Solís Ahumada, especialista senior de la misma división, moderará el panel de discusión en el que participarán tres personas de la región muy, muy importantes. Empezamos con la señora María Luisa Jallén, ministra de Economía de El Salvador, el señor Cristian Sánchez, director ejecutivo de la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación de Costa Rica, la CAMTIC, y la señora Daniela Guerra, empresaria chilena y representante del Grupo Guerra. Posteriormente, tendremos una sesión de preguntas y respuestas para resolver todas sus inquietudes. Así que sin más preámbulo, le paso la palabra al señor Gonzalo Rivas, jefe de la División de Competitividad, Tecnología e Innovación del BID. Gonzalo, adelante. Muchas gracias, Blanca. Muy buenos días a todos y a todas. Yo quiero empezar saludando, agradeciendo sobre todo a los panelistas que hemos invitado a compartir con ustedes la experiencia del tema del chequeo digital. Me refiero a María Luisa Jallén, la ministra de Economía de El Salvador, a Cristian Sánchez, que también ya fue introducido por Blanca, el director ejecutivo de la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación de Costa Rica, y a Daniela Guerra, empresaria chilena compatriota y representante del Grupo Guerra. También quiero agradecer a las personas del banco que han estado detrás de esta iniciativa, particularmente a Blanca, a Polina Enrique, Galileo Solís, Mildred Rivera, todos ellos del banco y que han estado detrás de todo este esfuerzo. Tal como decía Blanca, el tema de las tecnologías digitales adquirió una relevancia mucho mayor y un proceso aceleradísimo de adopción durante la pandemia. Y eso ha cambiado claramente la tasa de adopción de este tipo de tecnologías en toda la economía. Y los usuarios de todo tipo de servicios de comercio, particularmente, se han incrementado de manera impresionante. Y en ese contexto, lo que nosotros vemos como banco y lo que ven también todos nuestros contrapartes en los países, los gobiernos, es que, bueno, las MIPIMES, particularmente las microempresas, corren un fuerte riesgo de quedarse atrás. Y eso tiene severas implicancias, porque tal como decía Blanca, las MIPIMES son la columna vertebral fundamental del empleo en nuestra región. Y en consecuencia, nosotros como banco hemos estado trabajando en generar mecanismos que permitan ayudar a que las MIPIMES puedan adoptar y usar este tipo de tecnologías. Y lo primero es generar algo, algún tipo de herramienta que fuera suficientemente masiva para que todos pudieran acceder a ella sin ningún tipo de restricción y barrera. Y eso es precisamente el tema de la herramienta de autochequeo digital que estamos presentando hoy día. Es una herramienta que permite que una empresa, sin perjuicio del nivel de uso de tipos de tecnología digital en que esté, pueda, primero que nada, diagnosticar en qué nivel está. Y en consecuencia, saber de ahí qué es lo que tiene que hacer. Es una herramienta de fácil uso, es una herramienta que no demora demasiado tiempo para quien la quiere usar, pero que le permite tener esta primera imagen de en qué situación está y por lo tanto tener una ruta de progreso. Y esa ruta de progreso, obviamente, es una ruta en la cual queremos también acompañar. Entonces, esta herramienta, por un lado, permite que las propias MIPIMES tengan claridad respecto a su situación, pero también nos permite ir generando datos para identificar dónde están las principales barreras, dónde están los principales problemas y por lo tanto dónde se necesitan las principales ayudas. En consecuencia, es útil tanto para las empresas como también es útil para las autoridades públicas y también para ciertamente la academia. Para nosotros como banco, el tema de las MIPIMES, el desarrollo de las PIMES en la región y el proceso de apoyo a la digitalización son parte de los pilares de nuestra visión 20-25, de la visión que está conduciendo los esfuerzos del banco en estos años. Y estamos realmente muy contentos de ver cómo esta herramienta ya está siendo adoptada por más de 17.000 empresas que la han estado usando. Y la invitación hoy día es precisamente a que ustedes se sumen a ese esfuerzo, que la usen, pero también que nos ayuden a divulgarla. Y esperemos que en ese sentido este evento pueda ser una contribución más en ese sentido. Muchas gracias, Blanca, y de nuevo bienvenidos a todos. Muchas gracias, Gonzalo, por tus palabras de bienvenida. A continuación, para darles una primera referencia de lo que es el chequeo digital, les invito a ver un video sobre justamente este chequeo. Adelante. En un mundo cada vez más tecnológico, sabemos que la digitalización es importante y necesaria. Pero, ¿por dónde empezar? El chequeo digital es un test en línea que permite a las pymes conocer su nivel de digitalización en las diferentes áreas del negocio y les entrega recomendaciones para transformarse tecnológicamente. ¡Es cierto! Una pyme digitalizada aumenta sus ventas, baja los costos y mejora la relación con clientes y proveedores. ¡Chequéate y empieza a digitalizarte! ¿Encuentra el chequeo digital? Y justamente para contarles más sobre el chequeo digital y los avances en su implementación en la región, les dejo con mi colega Polina Enríquez, especialista de la División de Competitividad, Tecnología e Innovación del BID. Aprovecho para mencionarles que tenemos habilitada la función de preguntas y respuestas, Q&A, en el Zoom, así que no dejen de escribir por ahí todas sus consultas a fin de que los ponentes puedan resolverlas en este espacio. Adelante con tu presentación, Poli. Bueno, muchísimas gracias, Blanca. Muy buenos días a todos y todas. Un cordial saludo en particular a la ministra Hayan, a la emprendedora Daniela Guerra y al director Cristian Sánchez. También saludar y agradecer a todos los socios, aliados, instituciones públicas, privadas, empresas y académicas, que ya son parte de esta iniciativa del chequeo digital, invitamos a los nuevos a sumarse también. Así que lo que les quiero presentar hoy día es para que los que todavía no conocen la herramienta, es darle un pantallazo de cómo funciona y cómo se creó, y luego algunos updates sobre el alcance, qué nos dicen esos datos, y finalmente cuáles van a ser los next step. Estoy compartiendo mi pantalla, ¿me avisan cualquier cosa? Ahora sí, adelante. Genial. Así que, como lo decían, bueno, Blanca y Gonzalo, hemos visto con la pandemia una digitalización forzosa y muy acelerada. En los primeros meses de la pandemia, las tasas de crecimiento del comercio electrónico aumentó un 150%. Vimos muchas empresas que tuvieron que subirse a internet, a la web. En países como Brasil y Colombia, se multiplicaron por nueve el número de páginas web en los primeros meses de la pandemia. Así que la pregunta que nos hacíamos es si eso era en reacción, si se iba a quedar o no. Y ya tenemos algunos indicios que sí está para quedarse, y eso es una muy buena noticia. Como pueden ver acá, seguimos viendo mucha demanda para cursos en líneas, para todo lo que es marketing digital, programación, etc. Plataformas como Mercado Libre, Amazon, siguen teniendo tasas de crecimiento muy fuertes. Ahí se ve también por las políticas de reclutamiento. Y realmente eso es una muy buena noticia, porque partimos desde niveles de digitalizaciones muy bajos. Con tecnologías tan sencillas como tener, contar con una página web, vemos que teníamos, pre-pandemia, brechas importantes con países avanzados de la OCDE. Para empresas grandes, no tanto, pero cuando vamos hacia tamaños más pequeños, medianas, pequeñas, ahí sí vemos brechas importantes. Lo mismo a nivel de digitalización de procesos. Ahí vemos lo que es el e-banking, la digitalización de la adquisición de insumos, canales de venta, y si bien para lo que es e-banking tenemos todavía cifras bastante altas, excepto en países como Ecuador o Perú, para lo que es adquisición de insumos estamos en niveles bajos y aún más para canales de venta. Eso sí ha aumentado con la pandemia, pero tenemos que seguir empujando, impulsando esa digitalización. Y cada vez que avanzamos hacia tecnologías más sofisticadas, vemos una más baja adopción. Por ejemplo, para todo lo que es Big Data y Analytics, que eso lo vamos a ver más adelante, inteligencia artificial, etcétera, hay niveles de adopción muy bajos, y en particular para el segmento que nos interesa hoy, que es el segmento de la amicina. Y finalmente, a nivel de talento digital, que es un eje fundamental para avanzar hacia la digitalización, vemos también que Latinoamérica es una o la región del mundo donde mayor brecha tenemos. Cuando vemos las tareas y habilidades más básicas, que son, por ejemplo, simplemente copiar y mover un archivo, ya estamos como en la mitad de países avanzados, de países de la OCDE. Y cuando avanzamos hacia habilidades más avanzadas de programación, por ejemplo, ahí este gap es abismal. Hemos visto con la pandemia desde la resiliencia la importancia de la digitalización para las empresas, para seguir operando, para seguir vendiendo, pero realmente tiene mucho potencial para mejorar los procesos de las empresas, ser más eficientes. Como decía Blanca, en ese contexto también de la COP26, es muy importante avanzar hacia una mejor gestión y eficiencia de los insumos y recursos de una empresa. También mejorar la relación con el cliente, poder desarrollar nuevos productos y servicios en base a los datos. Así que, ¿por qué no está pasando? ¿Cuáles son los obstáculos que impiden que las MIPIMES avancen más rápido hacia esta digitalización? Y tenemos varios retos. El primero es un problema de información y coordinación. Tenemos cada vez más información disponible para las MIPIMES sobre tipo de herramienta, cursos, tutoriales, etc. Y es súper difícil empezar ese camino, empezar y saber por dónde partir. Lo segundo son restricciones de conectividad. Si bien sabemos que la penetración de Internet ha aumentado muchísimo en la última década, todavía seguimos con retos de calidad de esa misma conexión y asequibilidad, sobre todo en las zonas más remotas de algunos países. Acceso al financiamiento, eso es un reto importante para las MIPIMES también, no solo para la adquisición, obviamente, de tecnologías digitales, pero en general un servicio TIC que aún es bastante incipiente en varios países. Y no solo se trata de tener soluciones digitales disponibles, pero también todos esos servicios de apoyo y acompañamiento para apoyar a las MIPIMES. Y finalmente, lo que estábamos viendo, una brecha muy importante de habilidades digitales, tanto en la empresa para absorber esas nuevas tecnologías, pero también afuera para fortalecer ese sector TIC, fortalecer esos servicios de apoyo. Así que es en este contexto que creamos la herramienta, el chequeo digital junto con Fundación PES Digital y el Ministerio de Economía de Chile. Arrancó ese programa hace ya tres años. ¿Y qué es el chequeo digital? Es una herramienta de autodiagnóstico digital disponible en línea de manera gratuita que permite, perdón, a las MIPIMES medir su nivel de madurez, tener algunas recomendaciones, entender cuáles son las brechas y fortalezas también que tienen para avanzar hacia una mayor digitalización. Es un cuestionario que toma en promedio unos 10, 15 minutos y articulado alrededor de ocho dimensiones, porque no solo se trata de entender el nivel de uso y adopción de tecnologías digitales, pero tenemos que medir también todas las dimensiones asociadas a un proceso de transformación digital. Sobre las personas, la cultura, los procesos, la disponibilidad de una estrategia. Así que una vez que la MIPIMES hace su chequeo digital, tiene su nivel de madurez general, nivel de madurez por cada una de esas ocho dimensiones y también recomendaciones. Otra cosa que quiero mencionar es la posibilidad de hacer el chequeo digital durante el tiempo, es decir, en casi todos los países se puede hacer una vez cada tres meses. Los resultados están registrados y eso permite a la MIPIMES ver sus avances. ¿Cuál es el objetivo del chequeo digital y beneficios? Obviamente para las empresas es entender su nivel, poder medir sus avances en el tiempo, pero también como decía Gonzalo, tenemos bastante pocos datos de cuál es el nivel de madurez digital de las MIPIMES. Y eso es muy importante para instituciones públicas, académicas, que prestan servicios de apoyo a la digitalización de la MIPIMES, entender mucho mejor, de manera más fina, dónde están los principales retos. Estamos en un periodo con pocos recursos, así que necesitamos tener este tipo de inteligencia, de datos para mejor enfocar los apoyos públicos. Acá tienen un link, abajo a la izquierda, donde podrán acceder a un brochure y la pregunta que muchos nos van a hacer es, ¿dónde me puedo chequear? Bueno, en este brochure, en la última lámina, ahí están todos los links a todos los chequeos digitales. También nosotros lo estamos usando y poniendo a disposición de los países en los cuales estamos trabajando. Eso es un ejemplo de un programa de transformación digital en Uruguay que está por arrancar con la ANDE, la Agencia Nacional de Desarrollo, donde el chequeo digital sirve de puerta de entrada al programa. Es decir, una MIPIMES hace su chequeo y en base a sus resultados tiene distinto tipo de instrumento. Para las más iniciales empezamos con capacitaciones, tutoriales, también algunos kits que llamamos kits digital, que son un conjunto de herramientas en temáticas como comercio electrónico, cómo vender más, cómo mejor organizar mi forma de trabajo. Y luego, para la más avanzada, acceso a voucher, que son esos bonos para tener asistencia técnica para proyectos de digitalización más complejos. Cuando empezamos en la creación del instrumento, la idea no era reinventar la rueda, queríamos extraer buenas prácticas. Ya teníamos bastantes modelos de madurez disponibles, así que se hizo una revisión profunda de esos modelos de madurez de otro tipo de diagnóstico o autodiagnóstico, lo cual permitió extraer buenas prácticas de cuáles son las dimensiones que se tienen que medir, cuáles son las preguntas más frecuentes que se hacen en un chequeo digital. Así que, de ahí nació, es una herramienta dinámica que vamos a seguir editando y actualizando, mejorando en el tiempo. Acá pueden tener un mapa de dónde estamos hoy día. Hoy día la herramienta está disponible en 13 países, está por lanzarse en dos nuevos, en Venezuela y muy pronto en Uruguay también. Y ya estamos con conversaciones muy avanzadas con Brasil, Colombia y el Caribe. Así que, el objetivo es estar en todos o casi todos los países el próximo año. Si ven, la transferencia se ha hecho principalmente a instituciones públicas, las obviamente que están vinculadas con apoyo empresarial, específicamente a las MIPIMES, pero también algunas universidades y cámaras. Ya le adelanto a Gonzalo que estamos casi a 17.000 MIPIMES chequeadas. Ahí quiero felicitar muchísimo al equipo de Chile, porque en junio estábamos a apenas 7.000. Han hecho esfuerzos increíbles esos últimos meses. Por la trayectoria de Chile, ellos sí arrancaron ya más de hace dos años. Sigue siendo como el país con más chequeo digital, casi 3 de 4 MIPIMES chequeadas pertenecen a Chile, pero también felicitar países como Honduras y Costa Rica, que se sumaron más tarde, pero ya están teniendo resultados prometedores. Esperemos que esa tendencia se vea reflejada en los otros países bastante pronto. ¿Qué nos dicen esos datos? ¿Cuál es el tipo de empresas que se están chequeando? Si uno mira a nivel de tamaño, puede ver que casi el 99% son empresas micro y pequeñas, o sea, con menos de 50 empleados. Y a nivel de maurres digital, estamos en los niveles más incipientes. El 75% de las empresas chequeadas, y esos son los datos regionales consolidados, están en niveles inicial y novatos. Un nivel inicial es una MIPIMES que todavía no tiene las habilidades mínimas para avanzar en el proceso de digitalización, que tiene un modelo de negocio 100% análogo, y Novato ya está empezando a dar los primeros pasos, ya está usando algunas tecnologías digitales de la más básica, Excel, Word, para recolectar datos, está empezando a usar la web, redes sociales, etc. Esos son los datos regionales, pero a nivel de países tenemos la misma tendencia en todos. Lo que sí vemos es que dependiendo del sector, esos datos cambian un poco. Por ejemplo, lo que se puede intuir es que en sectores más tradicionales, como el sector de construcción, transporte y agricultura, tenemos menor nivel de maurres digital, y en otros sectores, como el sector TIC, obviamente, hay sí un mayor. Y luego, lo que queríamos mostrar es también qué está pasando en esas dimensiones, dónde las MIPIMES están más avanzadas o no. Así que, en orden, es donde empezando menos porcentaje de nivel inicial tenemos, y vamos a llegar a la dimensión donde mayor tenemos. A nivel de tecnologías y habilidades, solo un 28% tiene un nivel inicial. Es decir, que tres de cada cuatro PYMES, sí está usando algún tipo de herramienta digital, tiene el equipo, los equipos tecnológicos, para avanzar con esto, o algunas aplicaciones. Luego, la estrategia o cambio de modelo de negocio, lo mismo, casi dos tercios sí han avanzado en esta parte. Comunicaciones, comunicación digital con proveedores, con clientes dentro de las empresas, presencia en línea. Ahí vemos que casi la mitad de las empresas no lo tienen. Procesos también, procesos, estamos hablando de qué tan digitalizados están los procesos de comercialización, de gestión, etcétera. Y ahí realmente empezamos a ver rezagos importantes. Y finalmente, la parte de datos y analítica, de la cual vamos a hablar un poco más en detalle, donde vemos que es donde mayor dificultad tienen las PYMES, de poner en valor esos datos que generan. Así que, haciendo un análisis un poco más fino, más allá de las dimensiones, hay muchas cosas que se pueden decir con esos datos. Pero ahí queríamos dejarlos con cuatro mensajes. Uno, la transformación digital es una trayectoria que requiere de precondiciones de conocimiento, de sensibilización, de habilidades digitales e infraestructura. Y lo que vemos con los resultados que tenemos hasta la fecha es un muy alto grado de sensibilización sobre los beneficios. Y uno puede decir que una PYMES que hace el chequeo digital debería tener algún interés sobre las tecnologías digitales, pero mirando datos pre y pas pandemia, eso sí vemos que hay una evolución. Así que, realmente, las PYMES hoy están súper conscientes de las necesidades de digitalización. Luego, si uno ve, toma esas tres dimensiones, uno que es la dependencia a las tecnologías digitales, la adopción de tecnología y las capacidades, uno ve que si bien muchas de las empresas dicen tener un alto grado de dependencia a las tecnologías digitales, tienen mucho menor nivel de adopción y de capacidades. Y eso se ve en el tercer punto, esa cifra que más del 60% tienen restricciones para avanzar hacia la digitalización, que sea falta de conocimiento, de habilidades o de infraestructura. Lo segundo que sabemos desde el banco que hemos visto en otro tipo de, o sea, en muchos de los programas, es que hay un fuerte sesgo hacia la adquisición de tecnología. Es decir, que cuando comparamos habilidades digitales y equipamiento tecnológico, vemos que la principal restricción no está en la parte tecnológica, pero más bien en las habilidades. Así que eso es muy importante también de pensar en que los ejes de capacitación es algo muy, muy importante para las pymes. Eso se ve también en que más del 90% tiene mayor nivel de disponibilidad de equipamiento tecnológico que de habilidades digitales. Luego, la digitalización se puede pensar en una especie de escalera. Y eso se ve en que más del 90% de las empresas incorporan tecnologías digitales a sus procesos de comercialización, menos del 70% en los procesos de gestión y solo el 20% lo tiene integrado de manera transversal. Así que realmente la comercialización, la digitalización de los procesos de comercialización son la puerta de entrada para muchas de las empresas. Y finalmente, el tema que veíamos en las dimensiones que es más incipiente para todas es en la parte de análisis de datos. Solamente el 7% de las empresas realizan análisis de datos para mejorar y customizar sus productos y sus procesos. Y eso no es por falta de datos, de recolección de datos, porque el 70% de las pymes sí tienen datos internos registrados y organizados. Así que eso realmente es algo también donde tenemos mucha oportunidad y mucho potencial de avanzar. Estoy casi terminando. Les queríamos contar un poco de lo que se viene en los próximos meses. Lo primero es la actualización del cuestionario, del chequeo digital. Como ya les conté, es una herramienta dinámica que iremos actualizando en el tiempo. Las tecnologías cambian, los intereses cambian. Así que nos tenemos que adaptar a eso. También de pensar en una herramienta un poco más ágil y corta. Así que ahí van a ver como una diferencia bastante importante en el número de preguntas. Hemos retrabajado mucho varias preguntas y respuestas. para que sea un instrumento más objetivo. Lo segundo es que si bien en muchos países, en todos los países, en las partes de recomendaciones del chequeo, se hace un link, una vinculación con los programas de apoyo público-privado del país, queremos ofrecer más. queremos ofrecer un conjunto de recursos, herramientas, tutoriales, cursos, etcétera, a la salida del chequeo digital. Así que estamos en conversaciones con los grandes proveedores tecnológicos, Facebook, Google, Mastercard, Amazon, Mercado Libre, etcétera, para poder ofrecer esos paquetes y apoyar a las MIPIMES a tener esas rutas customizadas e inteligentes a la salida. Y finalmente, queremos disponibilizar los datos del chequeo. Siempre va a ser de manera consolidada, anonimizada. Eso es importante, yo creo mencionarlo. Pero que una empresa, una institución pública en Honduras, en Costa Rica, pueda tener acceso a esa base de datos y entender cómo se posicionan sus empresas. O sea, en un sector específico, por ejemplo, de si está más rezagado o no en algún tipo de dimensión. Así que, eso también, esta plataforma que va a ser abierta, gratuita, obviamente, estará disponible el próximo año. Así que, nada más por mi lado, Blanca, yo me voy a quedar acá, conectada. Cualquier consulta que tengan, estaré presente en el chat. Muchas gracias a todos y que tengan un feliz viernes. Muchas gracias, Polín, por esa interesante presentación. Y para abrir nuestro panel de discusión, quisiera invitar a mi colega Galileo Solís Ahumada, especialista senior de la División de Competitividad, Tecnología e Innovación, quien moderará este espacio. Recuerden todos que si tienen preguntas sobre la presentación que realizó Polín o alguna pregunta para los panelistas que se presentarán en este espacio, pueden ponerlas en la función de preguntas y respuestas que está habilitada para ustedes y las estaremos respondiendo tanto por escrito o tal vez también al final, en la parte de preguntas y respuestas, las estaremos respondiendo en vivo. Así que, sin más preámbulo, le doy la palabra a mi colega Galileo. Adelante. Muy buenos días a todos y gracias Blanca y gracias. Ahora, en esta parte del evento, la idea es complementar y tener una idea de qué se trata en la práctica el test de la salud. Y es para mí un gusto moderar este panel con... ... ... ... ... ... y que todos ustedes conozcan de primera mano cuáles son los beneficios que ellos han identificado de... ... ... Y para esto me acompañan presentantes de nuestra región impresos y agradeciendo mucho por aceptar nuestra invitación a este panel a la ministra eh... ... ... ... ... Desde el sector gremial privado nos acompaña eh... Cristian Sánchez que es director ejecutivo de la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación Cantic de Costa Rica y la señora Daniela Guerra que es empresaria chilena y directora del Grupo Guerra en el panel vamos a usar el siguiente cada uno nos va a responder la... ... ... ... invito desde ya para que vayan a escribir mi información de preguntas de respuestas o Q&A para poder hacer las preguntas y entonces vamos a empezar con la señora ministra María Luisa Jallem eh... perdón vamos a empezar primero con el... eh... con Cristian Sánchez perdón director ejecutivo de las Cámaras de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones de Costa Rica y la pregunta es ¿por qué la Cámara de Empresas TIC como Cantic tendría algún interés particular en promover el uso de nuestra herramienta chequeo digital en Costa Rica ¿cuáles son esos beneficios que han identificado las empresas de su membresía? Adelante Cristian y saludos y muchas gracias por estar con nosotros Muy buenos días eh... Galileo y muchísimas gracias también al banco por esta invitación tal vez para responder a esta pregunta me gustaría abordarlo de... primero de manera general ¿verdad? ¿cuál es el beneficio para el país? ahora con la presentación de Paulín creo que queda bastante claro los beneficios que hay a nivel regional y los retos que tenemos también de cara a la transformación digital de las pymes de la región particularmente para Costa Rica y en asocio con diferentes entidades inclusive gubernamentales entes multilaterales como lo es el banco propiamente también gestor de la herramienta desarrollamos varias iniciativas o varios proyectos para atender de manera local regional diferentes zonas geográficas por ejemplo recuerdo muy bien una iniciativa que tuvimos en la zona sur que estaba inclinada a aportar herramientas a un grupo de empresas pymes de diferentes sectores productivos para que pudieran acceder a información a diferentes cursos de formación también en materia de tecnologías digitales y plataformas de diferente por qué para nosotros eso agrega valor bueno básicamente porque estamos desarrollando el ecosistema productivo del país y estamos sensibilizando a las empresas pymes para que puedan conocer más sobre el potencial que hay en la utilización de este tipo de herramientas digitales entonces antes de que pudieran acceder a ese beneficio teníamos que diagnosticarla de alguna manera y aprovechamos propiamente la herramienta de chequeo digital para saber cuáles eran los puntos de dolor que tenían estas empresas por ahí iniciamos la siguiente fase era con el expertise que tienen los empresarios afiliados a la cámara entonces buscamos capacitarlos en consecuencia dándoles herramientas sobre temas de ciberseguridad plataformas de comercio electrónico y mercado digital ciencia de datos entre otros pero antes estaba la fase de diagnóstico y sensibilización que venía aportada por el chequeo digital para nuestros afiliados concretamente y ahora también en la presentación de Pauline lo veíamos muy bien reflejado y es que a pesar de que uno puede tener el sesgo de que las empresas de tecnología deberían de ser prácticamente expertas digamos en materia de transformación digital concretamente nos encontramos con una sorpresa ¿verdad? y es que no todas las empresas están exactamente en el mismo nivel entonces en la forma en la que nosotros agregamos valor a los afiliados de la cámara es en decirles ven bueno apliquen la herramienta verifiquen cuáles son los niveles en los cuales se encuentran en las diferentes áreas que mapea el diagnóstico y en consecuencia la cámara se adapta para darles valor y permitirles acceder perdón al siguiente nivel en materia de transformación digital entonces así también bueno nos ayudan a nosotros como organización a darle valor a las empresas y que a la hora de proveer sus servicios independientemente del modelo de negocio que tengan sea un B2B B2C etcétera pues cuenten con un estándar mínimo deseable para que bueno puedan incrementar sus ventas y además de eso puedan tener ahorros gracias a la implementación de procesos de transformación digital entonces bueno básicamente por ahí de manera general va el interés de la cámara de poder propiciar la utilización de estas herramientas como pueden ver hay un interés a nivel interno verdad gremial de la organización de generar valor a sus afiliados y permitirles seguir mejorando sus procesos internos a través de la transformación digital pero también hay condiciones que nosotros a nivel de mercado queremos mejorar y la herramienta de chequeo digital permite hacer eso verdad a través de la sensibilización el conocimiento de cuáles son las necesidades para que los tomadores de decisión se puedan informar y también bueno el sector privado que en este caso represento yo a través de la cámara pues tiene un interés verdad de parte de es formar verdad generar herramientas que permitan a estas empresas acceder a esos potenciales servicios que nuestras empresas de base tecnológica evidentemente pueden ofrecer entonces de manera general y para no alargarme mucho creo que ese sería mi primer comentario con respecto a la pregunta muchísimas gracias Cristian gracias por tu por tu respuesta y continuamos entonces con Daniela Guerra que es del grupo Guerra que es una empresa chilena y a Daniela le preguntamos como empresaria ¿qué beneficios ha obtenido con el chequeo digital? ¿y de qué manera cree que le beneficia conocer el nivel de madurez digital de su empresa? adelante Daniela hola Galileo bueno creo que como empresaria el chequeo digital te permite visualizar qué tan digitalizado tienes tu emprendimiento o no independiente de que tú como persona seas alfabeto digital creo que una de las cosas que más beneficia esta herramienta es poder darnos cuenta de a dónde tenemos que apuntar como empresa hacia dónde tenemos que ir y es una muy buena orientación para llegar al punto de digitalización no obstante considero que esta herramienta es muy buena sirve mucho pero ¿qué pasa con las personas que son analfabetos digitales? para que esas personas puedan digitar sus emprendimientos esas personas deben pasar por un proceso de capacitación de cómo ocupar un computador algo tan simple para todos nosotros para todos los que estamos conectados acá y pueda ver que existan una mayor cantidad de personas que no están viendo este evento porque no saben cómo entrar a ver esta conferencia entonces considero que al menos acá en la realidad que yo he visto y he podido visualizar creo que también aparte del chequeo digital también esto debería apuntar a alfabetizar digitalmente hacia todos los emprendedores y hacia todas las personas porque tenemos muchas herramientas vamos todos tecnología nos vamos posicionando luego la pandemia todos nos estamos digitalizando pero ¿qué pasa con la gente que no sabe acceder a esta videoconferencia? yo creo que ahí está el desafío y también lo comentaba 48% tiene un nivel de madurez inicial y eso probablemente lo dijo Paulina en la presentación y eso probablemente tiene que ver con que esos dueños de empresa son analfabetos digitales entonces ahí es donde está el desafío actualmente de poder incluir estas herramientas y poder darle un uso mayor porque ya nosotros los que estamos acá somos todas las personas que estamos digitalizados o vamos en día de pero ¿qué pasa con la gente que no está participando acá? esa es la gente que tenemos que potenciar y que cambie de su nivel inicial a novato pero eso yo creo que tiene que ver con algo más social que tiene que ver con algo más generacional existen miles de dueños de empresas que son adultos mayores que no se encuentran digitalizados y sus emprendimientos como un restaurante por ejemplo no van a poder no van a poder hacer marketing digital o van a tener que estandarizarlo eso significa más costo ya más 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 trabajo y ellos no visualizan esas personas que son analfabetas digitales no visualizan los beneficios que la digitalización en un emprendimiento tiene para ellos y para el negocio en sí eso es como creo que es una de las principales cosas que yo veo como empresario que el tema de la alfabetización digital del emprendedor previo allá al nivel de madurez de su emprendimiento porque puede ser un emprendimiento que no está digitalizado y es súper exitoso porque sigue con un modelo de negocio antes antes de la pandemia hoy luego de la pandemia esos mismos empresarios han tenido que digitalizarse y muchas veces no lo pueden hacer porque no saben cómo llegar a esto así que eso creo Muchísimas gracias Daniela y para finalizar esta primera ronda invitamos entonces a la señora ministra María Luisa Jallén buenos días señora ministra y la pregunta a usted es que si nos podría contar cómo ha sido la experiencia del Salvador con su ruta digital que es el nombre que tiene y qué programas planean con las empresas relacionados al uso de la herramienta muy buenos días muy buenos días Galileo me da mucho gusto poder acompañarles a todos esta mañana y poder compartir la experiencia de El Salvador implementando este programa tan importante que está sirviendo mucho para poder acompañar a nuestras empresas en su adopción de tecnología decirles que desde el inicio de la gestión de nuestro gobierno hemos dado una primordial relevancia a la innovación y la tecnología como los colegas del BID pues lo saben muy bien ya que muchos de estos proyectos los implementamos de la mano con ustedes nuestros objetivos en materia de innovación son claros contar con un gobierno digital que sirva a nuestros usuarios sean estos sean estas organizaciones o ciudadanos de una forma muy ágil también asegurarnos que exista un ecosistema de emprendimiento en donde nuestras startups nuestras microempresas que promueven la innovación que buscan soluciones a problemas de desarrollo pues se puedan desarrollar también que cada vez más nuestro sector de servicios digitales y tecnológicas y tecnológicos nuestras empresas que hoy por hoy están exportando que crezcan así como que crezca la inversión internacional aquí dentro del país otro de nuestras grandes prioridades y dentro de donde se enmarca este programa de madurez digital es ese objetivo de que nuestras empresas puedan adoptar tecnología que puedan innovar en la manera no sólo en cómo desarrollan sus productos sino que en la manera de producir así que el programa de madurez digital específicamente la herramienta de ruta digital forma parte de estos esfuerzos para poder darle ese upgrade esa herramienta a nuestras empresas para poder saber dónde se encuentran por hoy y cuál es la ruta que deben de seguir este proyecto como quizás muchos que nos acompañan esta mañana sabrán lo implementamos de la mano con el Banco Interamericano de Desarrollo y nada menos lo diseñamos en medio de la pandemia yo creo que esto le da también un valor tan importante y muestra el compromiso que tenemos como país para poder empujar esa barrera de la tecnología que en el pasado pues no nos dejó avanzar así que a partir de noviembre nosotros del año pasado ya estamos cumpliendo un año en la implementación de este proyecto pusimos esta herramienta gratuita a disposición de nuestras empresas para permitirles establecer una línea de base en la evaluación de su estado de madurez por medio de esta herramienta nosotros hemos permitido que las empresas puedan evaluar donde se encuentran en el área de comunicaciones donde se encuentran en el área de cultura y liderazgo datos y analítica estrategia y transformación digital en la parte organizativa en sus procesos en sus productos en fin en sus habilidades digitales decirles que la mayor parte de empresas que han hecho hasta hoy uso de esta herramienta han sido microempresas algo que también pues nos satisface porque sabemos que aquí hay una gran oportunidad de poder dar este salto de crecimiento por medio de la adopción de tecnología un 23% de las empresas que han utilizado esta herramienta han sido pequeñas el 8% medianas en cuanto al nivel de madurez el 34% se encuentra en una madurez inicial 28% en una madurez novata 21% en competentes 13% en una etapa avanzada y 4% en un nivel de experto y al evaluar la tipología de las empresas hemos constatado que el 5% aún están en la etapa de principiante 11% están dispuestas a seguir esos pasos de transformación y un 84% pues se encuentra preparada para dar esos pasos importantes de cambio en su modelo de negocios en esta nueva economía digital así que lo anterior nos permite intuir que nuestras empresas tienen una buena actitud hacia los cambios que deben de realizar además de sentirse listas para ir trabajando a favor de esa mejora en sus niveles de madurez en las dimensiones evaluadas desde el ministerio de economía vemos que este proyecto es la base y se complementa muy bien con otros proyectos que nosotros implementamos hoy por hoy y otros proyectos que tenemos en la mira de empezar a implementar próximamente solo para compartirles un ejemplo uno de nuestros programas es el programa de IPIME que promueve la adopción de canales de distribución por medio del comercio electrónico así que ¿qué es lo que hace la ruta digital? nos permite contar con una línea de base para poder después complementarlo con este proyecto IPIME el cual ejecutamos en conjunto con la agencia de los Estados Unidos para el desarrollo internacional para la competitividad económica así que mediante este proyecto acompañamos a las empresas en la implementación de estos nuevos canales digitales brindando también dentro del programa contenido de formación para sus colaboradores en áreas también relacionadas con la tecnología marketing digital Big Data inteligencia de negocios en fin todas las herramientas que permiten poder implementar todas esas mejoras que surgen de este diagnóstico de la ruta digital también tenemos proyectos que brindan a nuestras micro pequeñas y medianas empresas fondos no reembolsables para poder promover la innovación en sus instituciones este proyecto esta convocatoria la hemos denominado proyecta digital y es un programa enfocado también para cerrar estas brechas identificadas mediante la herramienta de ruta digital ya casi para ir cerrando decirles que en la actualidad vamos por la siguiente fase de ruta digital apostándole a la formación de las pymes de nuestras de nuestras pymes con la herramienta aprendo digital la cual estamos habilitando en nuestra plataforma de economía digital el ministerio de economía y que estamos preparando para los próximos meses algo muy importante para nosotros es que ya hemos digamos piloteado ya hemos visto como las empresas y también comprobado el valor que esta herramienta brinda a las empresas ahora lo que estamos trabajando es en poder escalarla y estamos trabajando de la mano con diversas gremiales empresariales instituciones académicas la banca pública la banca privada para que también puedan utilizarla y así como nosotros hacemos de tomarla como línea de base pues también pueda ser la línea de base para el acceso a un crédito por ejemplo y también algo valioso es que el ministerio pues podrá contar con todo con toda esta data del nivel de madurez de los emprendimientos de nuestras MIPIMES y con esta forma pues poder tener más elementos para poder determinar cuáles son esos proyectos iniciativas que deberíamos estar diseñando a futuro les agradezco por su atención y les agradezco infinitamente al BID por acompañarnos siempre en proyectos de tanta relevancia para nuestro país como es la Junta Digital nuestro proyecto y nuestro proyecto de E-Lancers que también como saben nos encontramos ya en el proceso de llevar a escala también muchísimas gracias muchísimas gracias ministra Jain por su respuesta y su participación en la mañana de hoy ahora muy rapidito en un minuto o menos quizás una pregunta en el mismo orden primero a Cristian que sería la misma pregunta para los tres ¿qué recomendación final le podrían dar a las empresas que todavía no han completado su chequeo digital? adelante Cristian muchas gracias Galileo y si rápidamente yo les diría que lo hagan porque se están perdiendo de una oportunidad vital para el desarrollo de sus empresas nosotros lo hemos logrado comprobar a través de casos concretos proyectos que hemos implementado gracias a la herramienta de chequeo digital como diagnóstico inicial entonces la invitación está abierta yo creo que esa es una oportunidad para llegar a un estándar todavía más alto del cual se encuentran en este momento y evidentemente va a tener un impacto en la gestión de ventas y reducción de costos entonces las invitaría que lo hicieran prontamente adelante Daniela ¿qué le dirías a alguien que no ha tomado su chequeo digital? lo realice que es muy importante es importante desnocarnos nosotros mismos hacia dónde ir y que en base a ese diagnóstico es que las organizaciones públicas como privadas van a generar alianzas y van a generar procesos y programas para el beneficio y el crecimiento de esas mismas empresas entonces esto es un diagnóstico que nos permite visualizarnos a nosotros como empresarios pero a la vez también va a generar ciertos programas y proyectos que van a ir en beneficio como lo fue el programa que hizo el país digital acá en Chile hace poquito del cual también fui beneficiario que es para digitalizar nuestro emprendimiento gracias Daniela adelante ministra ¿qué le diría una empresa que no ha tomado el chequeo digital por ahí? gracias Galileo imagino que tenemos media hora para poder contestar a esta pregunta pero muy brevemente decirles que consideramos que es una gran oportunidad es una herramienta gratuita pero más allá de eso las empresas que no se unan a esta ola de innovación que no se incorporen en la economía digital pues esa empresa existe la probabilidad que no puedan seguir creciendo y no sean sostenibles en el futuro así que lo vemos como un imperativo lo vemos como algo necesario y el gobierno pues pone en este caso El Salvador esta herramienta valiosa a las empresas para que la puedan utilizar también siendo un país muy pequeño el tener un mercado limitado pues también aquí viene otra oportunidad porque por medio del uso de la tecnología pues nosotros tendremos la oportunidad de llegar a mercados centroamericanos y por qué no pensarlo más y más a mercados latinoamericanos y a nivel mundial así que esta es una herramienta para poder encontrar esa sostenibilidad futuro incrementar también poder incrementar sus ventas viendo hacia el futuro muchísimas gracias muchísimas gracias y bueno vamos entonces a invitar a Paulín a que se sume para poder que nos acompañe en esta parte final de sesión de preguntas y respuestas que hemos recibido de los participantes gracias Paulín la pregunta sería para Paulín justamente que dice que hay exceso de información y herramientas para la digitalización pero una de las dificultades que enfrentan las MIPIMES es cuál me ayuda mejor cómo podemos avanzar en ese sentido donde hay tantas herramientas para utilizar esto y poder enfrentar las MIPIMES cuál pudiera ayudarlas de la mejor forma sí muchas gracias Galileo es una muy buena pregunta yo creo que casi debería ser también una pregunta para Cristian Sánchez pero contestando un poco lo que estamos viendo y es verdad o sea el problema que se plantea es que están surgiendo como muchas redes en torno a la digitalización de MIPIMES yo creo que ahí o sea es una muy buena oportunidad de ser parte de esas comunidades de entender qué están haciendo los pares hay soluciones que son transversales soluciones que son sectoriales así que apoyarse como en sus pares y en su experiencia yo creo que es clave lo segundo y era un mensaje de mi de mi presentación al final es que hay un sesgo muy fuerte hacia la la adopción tecnológica y hay dos cosas o sea existen no sé si muchas pero bastantes soluciones por lo menos que son o gratuita o freemium así que no correr hacia una una adquisición tecnológica cara y en todos los programas que estamos apoyando yo creo que las tres patas están bueno en la adopción tecnológica en la capacitación y ahí la ministra también insisto mucho en esta parte y en el acompañamiento así que buscar este acompañamiento para no quedarse como un huérfano en los primeros meses eso sería como mis recomendaciones muchísimas gracias paulín y bueno en 30 segundos les pediría a cristian daniela y a la ministra jaén que como un empresario pensaría que esta herramienta es para él como pensaría que esta herramienta es realmente para mí adelante cristian muchísimas gracias galileo y muy rápido este yo creo que el proceso que estamos enfrentando por ejemplo de alta incertidumbre con la pandemia ha gatillado este procesos que estaban pensados para que sucedieran dentro de 5 o 10 años entonces antes había un poco más de tiempo ahora como bien lo decía la señora ministra es imperativo tomar la herramienta digamos o acceder a este tipo de herramientas en materia de transformación digital hay procesos de acompañamiento aprovechando un poco lo que estaba comentando paulín hay comunidades que pueden apoyar el desarrollo de las empresas entonces en el caso de Costa Rica propiamente si nos están viendo colegas del país pues invitarles a que se acerquen a la cámara y que puedan consultarse los programas que tenemos actualmente habilitados me imagino que cada uno de los países aquí representados también tiene sus propias herramientas me quedo por acá porque el tiempo es corto perdón gracias cristian adelante daniela yo creo que sumándome a todas las respuestas anteriores el acompañamiento es vital el asesoramiento y el acompañamiento a un emprendedor es vital para poder direccionar la ayuda sin embargo creo que los emprendedores en esta época deberíamos replantearnos y decir qué es lo que necesitamos priorizar diagnosticarnos autodiagnosticarnos y eso tiene que ver con la proyección como emprendedor hacia dónde quiero ir qué es lo que quiero hacer con mi emprendimiento y en base a eso generar tu plan y tus metas y ahí seleccionar cuál es la herramienta tecnológica que más se adecue de acuerdo a las necesidades propias de mi emprendimiento gracias adelante ministra sí gracias gracias Galileo gracias a todos sí decirles que es importante que cuando las empresas busquen una soluciones o herramientas como estas pues que que busquen esas herramientas que son integrales y eso y que no vayan a requerir demasiado tiempo porque nuestros empresarios no tienen todo el tiempo del mundo para estar haciendo consultoría de mucho tiempo pueden ser costosas entonces el hecho de contar con una herramienta que es gratuita es fácil de usar el diagnóstico se lleva a cabo en un periodo corto hay un mecanismo de monitoreo y de seguimiento es decir que esta herramienta brinda todas estas partes de la cadena de valor todos estos servicios que deben ser necesarios para un ejercicio como este entonces esa sería mi sugerencia para aquellas empresas que están buscando ese tipo de herramientas buscar la integralidad que es lo que ofrecen herramientas como ruta digital y poniéndole un poco de mercadeo pues al trabajo que hacemos desde el ministerio de economía esta herramienta pues también cuenta con el respaldo del equipo técnico del ministerio de economía que les acompaña para poder implementar esas recomendaciones que surgen de este de este ejercicio así que básicamente es un enfoque holístico en cuanto a a todos los servicios que pueden ofrecer en esta que pueden recibir por medio de esta herramienta pero que también pone a disposición y agrega todo el el trabajo y todo el el esfuerzo del equipo del ministerio de economía para poder maximizar el beneficio de esta herramienta muchísimas gracias ministra y bueno para cerrar el panel primero Cristian nos dijo que la herramienta brinda beneficios a los agremiados a una cámara como Camtik en Costa Rica Daniela nos resaltó que el desafío es la falta de alfabetización digital en las personas y un poco resaltando esa brecha que puede existir de quienes no tienen acceso a estas tecnologías y la ministra nos confirmó de que este proyecto tiene sinergia y se complementa con otros que están haciendo como IPIMES y Proyectate Digital ahí te paso entonces la palabra blanca para que cerremos el evento muchas gracias muchísimas gracias Galileo por este panel tan entretenido tan interesante gracias a la señora ministra por participar a Cristian a Daniela y a Paulín también por sumarse a las últimas palabras antes de despedirme comentarles que les estaremos compartiendo por correo electrónico más información sobre chequeo digital así que seguiremos en contacto recuerden que pueden consultar todos los materiales de chequeo digital en el link que estamos compartiendo por chat que es www.iadb.org barra chequeo digital les agradecemos por su asistencia y les deseamos feliz día a todos muy buenos días gracias por su asistencia y les deseamos las primeras las primeras las primeras pues las primeras las primeras de la primeras que hay que pueden consultar Gracias.